muy buenas a todos y bienvenidos a negocios y wordpress episodio 135 bienvenidos una semana más a negocios y wordpress hoy estamos ya a día 17 de enero aunque realmente tú no estarás escuchando esto porque nosotros nos hemos puesto a grabar un domingo porque tenemos un programa especial donde tenemos invitados y hemos tenido que cuadrar aquí un poco agendas para hacer esta entrevista y hoy tenemos con nosotros a antonio sánchez y enric cortiñas que les conocemos del podcast la escalera son dos profesionales que tienen este proyecto en conjunto que es un podcast sobre emprendimiento crecimiento profesional y demás y bueno ahora hablaremos un poquito con los dos así por resumiros un poco de quiénes son pues enrique es consultor de ongs y empresas sociales y por otro lado antonio pues se dedica más igual al desarrollo de proyectos web y ese tipo de cosas y a ser papá también y nada pues vamos a empezar con este programa y vamos a saludar a todos vamos a saludar también a elías que tenemos aquí al otro lado que tal como estáis todos buenas bueno pues normalmente en este programa pues lo que hacemos es hablar un poquito de que hemos hecho la última semana así para entrar un poquito en calor y hablar un poquito pues de las novelas y tal y luego pues ya nos vamos con con la entrevista así que venga vamos a empezar por orden así que os estoy viendo en antonio empieza tú si quieres pues mi semana sigo bueno ya ya no estoy como como freelance hace cosa de mes y medio empecé a trabajar por cuenta ajena estoy como responsable de marketing en una empresa de logística un operador logístico y pues lo primero que estaba que he estado haciendo esta semana ha sido en arreglar un poquito la web que estaba hecha con visual composer y lanzar estoy lanzando campañas de los servicios en google ads y sigo con un plan de marketing que se me está estirando hasta la hasta la hasta el infinito porque es un sector que no conocía de nada a pesar de haber trabajado pues en diferentes empresas sobre todo el sector industrial el sector transporte se me se me escapaba por completo claro y se iba a decir que más que incluso que se te vayas tirando los procesos igual incluso tienes que añadir cosas nuevas que no habías planteado y correcto claro claro muy bien y venga alías tú qué tal que esta semana que nos cuentas que has hecho pues nada ayer fue mi aniversario de bodas estuvimos por ahí de paseo disfrutando de un extraño sol en bilbao e incluso me comí un helado y nada más porque el viernes publicamos nuestro capítulo pues eso he hecho desde el viernes hasta hoy a las nueve de la mañana no he hecho más así que pero bueno voy a sacar la bola de cristal y esta semana voy a trabajar mucho con clientes y ya está porque eso es lo que tengo mucho trabajo de clientes muy bien y enric faltas tú pues mira esta semana he estado haciendo muchos informes de los resultados de campañas de navidad llevo muchas campañas de publicidad de ongs que está esta temporada es el momento alto en el que se lanzan muchos proyectos y he estado haciendo los informes y haciendo reuniones con los clientes para presentarles los resultados como han ido cada una de las campañas después también he estado avanzando en un blog que el objetivo era presentarlo antes de fin de año pero se ha alargado es un blog que tiene muchísimos contenidos es una página web muy grande y bueno con el cliente pues eso que marcas un funcional te va cambiando algunas cositas luego se alargan por su respuesta luego en tu calendario no entran y básicamente me he dedicado a hacer estas dos grandes cosas intentar avanzar el proyecto de blog para poderlo finalizar principios de febrero como tarde y los informes de campañas de navidad y dando respuesta a los clientes sobre sobre los resultados muy bien pues como veis vamos temas que nos interesan mucho todos la verdad y cosas muy interesantes sobre marketing planes de marketing tema en gest también bueno y estoy pensando que además las organizaciones suelen tener páginas web muy como de magazine con un montonazo de contenidos del tema blog y tal y bueno ah bueno falto yo que si pues lo mismo que elías a ver hemos estado tres dos días después desde que hemos grabado el último episodio y hemos contado lo que hemos hecho esta semana así que voy a hacer también un poco bola de cristal y bueno pues esta semana le daré caña a algunos aspectos que quedan pendientes en el mundo de de jet engine que es el programa que suelo recomendar yo mucho no es el plugin de wordpress para hacer páginas web y que y con conceptos que todo el mundo debería igual saber porque son conceptos generales como por ejemplo la indexación de filtros y cosas así así que esta semana le daré caña un poquito a eso y bueno es que en principio tampoco tampoco tengo planeado mucho más o es el siguiente tema que me toca y continuar en la maquina branding punto com con ese nuevo proyecto que he empezado aunque para no asustar a la gente porque yo en la maquina branding punto com ya sabéis que hago proyectos completos no y pues hago un hotel no sé qué no es mi idea y estaba haciendo uno ahora de coches de lujo y como he empezado otro aparte pues la gente me ha dicho espera pero no has terminado el otro no que no quiero que se acabe que le faltan cosas entonces bueno igual tengo que poner un aviso ahí en plan oye que no que no que también está abierto el anterior así que igual para que no se asuste la gente como ya ha subido dos vídeos del anterior igual esta semana subo uno del de coches para que la gente vea que ah vale va intercalando y yo creo que así también lo van a entender cuando vean en la home que voy intercalando proyectos así que bueno pues pues nada comenzamos con este con este programa vamos a hacer un formato pues entrevista y vamos a ir conociendo pues a estos dos personajes estos dos profesionales y que bueno es que aportan un montón de cosas yo tengo que decir ya sabéis que a ver a mí me gusta mucho su podcast pero no he oído muchos episodios porque básicamente no escucho podcast ni veo mucho youtube ni nada o sea ya sabéis que yo no sé no soy un poco raro en ese sentido mi ocio es como un ocio muy muy encerrado hacia mí yo tengo mis videojuegos mis consolas mis partidas de rol mis cosas pero como que no no soy tanto de seguir y tal pero sí que he escuchado algunos episodios muy interesantes sobre todo de cosas que me completan y que yo no tengo tanto control sobre procedimientos sobre estrategias de producto y tal pues como aquel que hicisteis del ahí se me ha olvidado el nombre típico alguna matriz sí la matriz de la matriz de que se me ha olvidado el nombre Boston Consulting Group no la matriz de no sé qué tiene de Ansor de Ansor eso es que yo no conocía un poquito ese concepto y pues está muy bien pues para entender pues lo que es producto la demanda como te decía bueno ese tipo de cosas y bueno en definitiva que os recomiendo su podcast y nada venga vamos a empezar con esta con esta entrevista y venga voy a dejarle un poquito la palabra a Elías para que hable un poco más y comenzamos con las primeras preguntas y vamos intercambiando si quieres un poquito bueno pues nada no sé que nos cuente por ejemplo Antonio que lo tengo más a mi izquierda en qué se ha formado y a qué se dedica actualmente pues yo estudié en la Universidad de Alicante estudiar arquitectura antes de terminar el proyecto final de carrera estaba ya trabajando por cuenta ajena como diseñador gráfico y tuve que tomar la decisión de si cortar mi trabajo por cuenta ajena y terminar la carrera o seguir otro camino nuevo que había comenzado y al final pues me dejé llevar por el mundo profesional y esa fue mi evolución de pasar de diseñador diseñador o sea de arquitecto que solamente hice hice muy poquitos trabajos de prácticas y luego ya pasé a diseñador gráfico en una empresa de que fabricaban radiadores por el tema este que que hablábamos de que estaba he estado más metido en el mundo industrial ahí pues se nos cayó el desarrollador tenemos un desarrollador web se nos cayó y mi jefe me dijo encárgate tú o sea no me preguntó te puedes encargar tú y yo dije que sí nunca había tocado wordpress pero bueno en boluda.com me suscribí para empezar a aprender y de ahí fui tirando y aprendiendo y fue a raíz de las meetups de wordpress que conocí a un chaval que le gustó mucho mi manera de pensar y me metió en otro proyecto diferente y esa fue mi evolución ir formándome nunca decir que no y ir pivotando ir pivotando esa ha sido mi evolución profesional hasta el día de hoy que estoy en un puesto de responsabilidad que jamás me hubiera imaginado estar de responsabilidad de marketing sobre todo en una empresa de servicios que no se venden productos sino servicios y de intermediación que es realmente difícil y todo un reto para mí bueno pero mira fíjate pues igual precisamente no el hecho de que seas una persona pues que otro igual hubiera dicho que no 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 saliendo un poquito de su zona de confort pero es una persona que te enfrenta a ese tipo de cosas y que no te da miedo pues mira pues te ha llevado a seguir subiendo ¿no? porque a mucha gente lo que le pasa es que que se queda siempre en su zona cómoda por así decirlo y claro de ahí nunca vas a subir ¿no? por así decirlo entonces bueno pues tiene bastante sentido así que muy guay y Enric ¿tú qué? ¿qué nos cuentas? ¿cómo son tus inicios profesionales? ¿y dónde te han llevado hasta ahora? pues mira yo Yannick estudié biología yo soy licenciado en ciencias biológicas anda como Obregón exacto ella creo que era de bata yo soy de bota y empecé a trabajar cuando empecé la carrera empecé a hacer de voluntario en una pequeña asociación de ambiental de la ciudad de Girona que es donde yo he estudiado y nada me pasé toda la carrera estudiando haciendo de voluntario y cuando acabé la carrera tuve la posibilidad de trabajar de coordinar un proyecto en esta asociación y así empecé a trabajar estuve dos años en la asociación luego salté a la Diputación de Barcelona durante un tiempo a gestionar unos proyectos de prevención de incendios forestales luego pasé a una cooperativa de proyectos ambientales que hacíamos estudios de impacto ambiental de diseño de espacios paisajísticos y en esta cooperativa que era una cooperativa sin ánimo de lucro pero al final funcionaba como una empresa al final me propusieron pasar a ser socio de la cooperativa había ahora cuando yo empecé como socio creo que eran cuatro socios cinco socios no lo recuerdo muy bien yo fui como el último socio en entrar y muy contento porque me pude encargar de una área concreta que era la área de gestión de residuos y ahí pues la verdad que tuve un aprendizaje muy potente en gestionar clientes administraciones públicas grandes clientes preparar licitaciones gestionar equipo y ahí fue un entreno espectacular porque durante dos años y medio en la cooperativa yo creo que tenía 25, 26 años no lo recuerdo muy bien pues fue un muy buen entrenamiento los que ya hacía más tiempo que estaban de socios pues me ayudaron mucho y me acompañaron mucho y fue una transición del perfil más ambiental a un gestor más de proyectos de personas y en ese proceso tanto en la asociación como en la cooperativa pues empecé a hacer muchos temas de comunicación muchos de los proyectos que llevábamos de gestión de residuos tenían un componente muy importante de sensibilización y de campañas de comunicación y todo ese proceso aparte que la comunicación siempre me había interesado desde la carrera y de que estaba de voluntario pues empecé a hacer cursos formándome y en ese periodo pues fui combinando las dos facetas más de gestión de proyectos y comunicación de campañas llegó la crisis en 2008 luego empezó a ser más complicado empezamos a tener impagos la cooperativa tenía 12 o 13 trabajadores algunos más contemporales porque se contrataban y descontrataban según el momento de ciclo de cada campaña o de cada proyecto pero claro al final éramos unos cuantos socios que esos pues siempre teníamos nómina y no sé si lo conocéis pero en las cooperativas no cobras una nómina como tal sino cobras en catalán es una bastreta que en castellano sería como una especie de adelanto respecto a los beneficios futuros de la cooperativa entonces ¿qué pasó? teníamos impagos no entraba dinero los socios tuvimos que empezar a poner dinero de nuestro bolsillo para poder pagar las nóminas de los trabajadores y nos debían pues 300 o 400 mil euros de administraciones diferentes desde diputaciones consejos comarcales algún ayuntamiento y la situación se hizo muy muy insostenible empezamos los socios a ir saliendo para descargar equipo y bajar la masa salarial los trabajadores que teníamos los que eran temporales pues simplemente no se renovaban y yo pasé a trabajar en una administración pública pues fue un salto casi de casualidad vi una oferta de trabajo y salté y en ese periodo pues he estado bastantes años lo que conseguí es estabilidad económica y trabajo pero pues un poco como Antonio ¿no? formándome pues buscando más cursos mejorando continuación de voluntario para esta asociación que os decía he sido presidente he pasado a portavoz gestor de la comunicación de la organización he pasado por muchas facetas dentro de la propia organización con lo que domino conozco muy bien los temas legales de gestión de organizaciones y al cabo de unos años salté otro trabajo como veis me gusta ir cambiando y voy cambiando bastante a menudo en una administración que se dedicaba específicamente a trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro pues programas de apoyo en líneas de financiación planes formativos etcétera y nada desde hace dos años y medio casi tres he vuelto a ponerme por mi cuenta mi pareja es portuguesa y ella tenía ganas de volver a Portugal y como en mi trabajo no me permitían teletrabajar pues lo dejé y me puse por mi cuenta y hasta ahora ahora básicamente pues apoyo no solo a organizaciones sin ánimo de lucro sino también administraciones públicas algunas empresas del ámbito social pues a mejorar sus campañas sobre todo de publicidad en internet a mejorar su visibilidad a algunos temas de páginas web también a procesos internos conseguir fondos y este ha sido mi proceso laboral y ahora me muevo entre Portugal y Cataluña con los temas de pandemia y así pues la movilidad se ha reducido pero bueno hasta ahora hacía más o menos 15 días en un sitio 15 días en otro la ventaja de poder trabajar por cuenta de uno mismo es que al final pues te puedes adaptar un poco a tus ritmos y tu día a día y esto sería mi evolución profesional a lo largo de este tiempo muy bien muy bien pues como vemos parece siempre como que hay una fase bueno fase una fase de muchos años donde vamos enfrentándonos a problemas aprendiendo cosas nuevas tal y bueno hoy en día seguimos formándonos pero parece como que estamos ya en una fase en la que hay mucho más porcentaje donde aplicamos lo que ya tenemos nuestra experiencia lo que hemos aprendido que el enfrentarnos cada día a cosas nuevas digamos que ahora ya estamos en una fase donde volcando todo lo que hemos aprendido durante todos los últimos años trabajando experimentando con nuevos trabajos tal para aquí y para allá y estamos un poco en ese punto porque sin más es una reflexión que estoy teniendo yo ahora bueno pues vale pues ya hemos presentado un poquito qué hacen y cómo han llegado hasta aquí y yo creo que Elías ahora pues igual es un momento para que nos digan cómo de dónde sale esta unión porque están los dos aquí a la vez porque cómo se han conocido o qué yo iba a hacer notar que ni Antonio es arquitecto ni Enrique es biólogo ni yo soy programador como tal Yannick a lo tonto es el que más aplica a lo que estudió diseño y todo eso la universidad de Elementor no estaba en su época así que lo mismo pero sí yo creo que lo que ha dicho Yannick sería cómo surgió cómo surgió el proyecto de la escalera cómo os conocisteis no sé si quizás ya os conocíais de antes o contanos un poco esta experiencia Antonio cuéntate cómo me cortejaste nos conocimos a través o sea no sé si ese fue el primer punto de unión en el grupo de Telegram de Potencia.pro del podcast de Materrón y bueno de Materrón que ha pasado con un montón de compañeros pero al final él es el punto en común y de ahí salió un subgrupo que éramos cinco o seis que nos hacíamos preguntas más técnicas rollo ¿qué plugin utilizáis para esto? era un poquito más comunidad privada sobre todo de cuestiones y hablando así éramos cinco y entonces Enric y yo era como que a mí me interesaba mucho su evolución profesional y su conocimiento y su experiencia y creo que le era dos años y pico que le dije oye me gustaría mucho hacer contigo un podcast como el que hace Yannick y Elías porque yo justo os estaba empezando a escuchar de hecho siempre que limpio me acuerdo de vosotros porque os empecé escuchando mientras que limpiaba la casa y y fue así el rollo quiero hacer contigo el mismo y encima el mismo esquema que hacéis vosotros contar nuestras semanas contar un tema principal o o una entrevista o lo que sea y y así empezamos a grabar basándonos en vosotros también en un poquito en Así lo hacemos de de Joan Boluda y y Alex Martínez y ese fue nuestro comienzo estuvimos grabando desde mayo ¿vale? desde mayo hasta verano y cuando teníamos ya un buen un buen monto de programas grabados ya lanzamos lanzamos hicimos ahí una especie de lanzamiento con varios episodios y y ahí cogimos tracción y y una de las cosas que más hemos aprendido bueno al menos por mi parte es la constancia el ser constante es grabar cada semana y publicar cada semana y y no sé si quieres añadir algo más Enric no que al final Elías y Yannick han sido nuestra fuente de inspiración a nivel de podcast hasta en la programación semanal y en sobre todo al inicio en muchos de los contenidos que hacíamos y en el podcast antes en hablábamos sobre la capacidad de aprender el uno del otro o personas que eran referentes el uno del otro ahora hemos pasado a hacer el programa quincenalmente porque yo por tiempo necesito poner un poco de foco este 2021 el 2020 ha sido intenso yo me he cansado me he cansado mucho este año anterior por todo el contexto que tenemos pero el hecho de poder hablar cada semana con Antonio yo me llevo a algo siempre de Antonio ya sea conocimientos técnicos que Antonio es un mega crack a nivel de programación pero también desde sus de las a veces dudas que me comenta o del día a día y hemos forjado una relación de amistad sin casi habernos visto hemos coincidido una única vez presencialmente en físico en Madrid en el evento de signo oficina en la que hemos estado dos días o ahora no recuerdo Antonio tres días o dos días en un apartamento en un piso con otros signo oficiners pero y al final tenemos una relación súper cordial él me pregunta pues por mi día a día mi pareja entonces al final en base a construir algo juntos que ha sido un podcast hemos también construido una relación de amistad y de cordialidad y cuando Antonio tiene un problema o una duda me pregunta yo le pregunto y aunque a vez ahora hemos bajado aquí en Senal el programa pues entonces tenemos un poco menos de contacto pero al final el telegram lo tienes ahí y yo a veces se lo digo a Pablo a mi pareja le digo ostras hablo más con Antonio que con amigos míos que los conozco desde pequeños o con los que teóricamente tendríamos que estar haciendo skypes claro si ahora nos pudiéramos ver juntar más sin pandemia pues seguramente también coincidiría más con ellos pero sé más del día a día de Antonio que de personas con las que la relación es mucho más larga entonces ese proceso yo creo que ha sido bonito y también creo que por eso el podcast ha aguantado a largo plazo y esta constancia que dice Antonio yo creo que en parte es por esta relación que hemos creado claro al final también esa parte de la relación no solo más profesional pues hace que todo sea mucho más más elástico más versátil si tenéis que cambiar un poco plazos o plantamientos o lo que sea pues eso puede funcionar pero al final tenéis una relación os conocéis sabéis pues ahora yo voy a tener menos tiempo tengo más tiempo y hace que pues que todo funcione mejor así que claro si me permites yo pienso que en los trabajos no sé si estaréis de acuerdo conmigo en los trabajos no se va a hacer amigos pero que haya amigos o que tengas un buen ambiente es muy importante para que los proyectos vayan adelante porque siempre te vas a encontrar problemas y si hay fricciones entre las personas del equipo eso todavía lo complica mucho más y se nota mucho más en el trabajo a lo mejor no vas a hacer amigos pero si tienes un buen ambiente tienes una buena relación todo será mucho más fácil sí 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 claro es primordial a mí yo vamos yo que trabajo con más gente con compañeros y demás es que me parece súper importante porque yo al final siempre necesito bueno supongo que todo el mundo un poco de cierta manera necesitas que haya otra persona siempre pues ahí que te sientas un poco más seguro te da confianza estar con un equipo te da confianza estar con este que es más profesional de esto más del otro pero si tienes algún mal rollo alguna cosa te notas como de repente te notas más solo y entonces hay más inseguridad incluso hasta a veces lo puedes transmitir al cliente entonces es un poco un arma de doble filo que tenemos que tener cuidado porque evidentemente las ventajas de tener una buena relación con los compañeros son muchísimas pero también tenemos que tener ser conscientes de cuando no estemos de buenas porque a veces puede haber problemas o lo que sea tener cuidado para que eso no se transmita tampoco a los proyectos entonces es importante que a veces es inevitable pero evidentemente hay que ver la parte buena que es mucha oye vosotros yo tengo una duda a nosotros nos ayuda bastante a la hora del compromiso el que el podcast sea de dos personas porque como que sin querer sabes que el otro está esperando a que tú grabes ni si llega a plantear la posibilidad de este jueves igual no hago no pues si me está esperando Yannick y alguna vez lo hemos hablado y yo creo que a Yannick le parece lo mismo ¿no? ¿vosotros creéis que eso se puede aplicar a algún otro aspecto más pues profesional y demás? estaba pensando al fin y al cabo lo que suele ser pues un mastermind o un accountability partner que le llaman también al que te pasa las cuentas ¿no? no sé veo que por vuestras caras que sí que os pasa eso y no sé si lo podríamos aplicar a más cosas para entre comillas auto imponernos esos objetivos y cumplir esos plazos y tal se llama mecanismos de compromiso y se puede aplicar para iniciar cualquier hábito en el libro de hábitos atómicos de James Clear lo habla perfectamente es crear una manera en la que no tengan más remedio que generar ese hábito por ejemplo si yo quiero dejar de tomar azúcar uno de estos mecanismos es no tener azúcar en mi casa es generar mecanismos que tu única salida sea el ejecutar ese hábito entonces por ejemplo el hecho de decir todos los días todos los jueves a las 6 de la tarde grabamos llueve nieve o truene todos los o sea no tenemos ni que quedar ni coordinarnos simplemente quedamos y se graba es una manera en la que tú no tengas ninguna razón por la que echarte atrás igual que ahora por ejemplo que estamos haciendo los directos que bueno no es que tengamos mucha gente de momento pero ahora hacemos directos y es como en plan hay gente que va a estar ahí hay gente que va a esperar el vídeo esta semana a esta hora tal o sea eso también es otro componente porque antes era Elías y ahora es Elías y también la gente que está ahí y al final sí sí eso es muy importante hay gente que llega a mitad de directo y dice uy perdón que vengo tarde y al final el hecho de tener a alguien al lado cuando tú estás un poco con menos ganas ya no por solo el compromiso si la otra persona a lo mejor está más motivado pues te sube la motivación y así tenéis espectadores como vosotros que estáis haciendo directos a lo mejor a vosotros dos un día no os apetece grabar por lo que sea o porque habéis tenido una mala semana o estáis más cansados al final tener a alguien que te está esperando que te escribe yo por ejemplo envío un un correo electrónico semanal hay días que tengo ahí el calendario editorial que me he marcado todo el tema y me cuesta escribirlo y a lo mejor para hacer un correo de una página y media pues te pasas dos horas pero luego cuando te contesta la gente te responde te hace alguna pregunta pues es como un puff un subidón de energía y te recarga las pilas para la semana siguiente incluso el propio o sea en tu propio trabajo estoy pensando ya había habido semanas que igual no sé por lo que sea no estaba haciendo cosas tal y ha llegado el día de grabar el podcast y he dicho joder que el día estaba preguntando a qué tal la semana y no has hecho nada y ese mismo día es el jueves me he puesto a hacer mogollín de cosas para luego tener algo que contar en el podcast me ha pasado o sea que me motiva también para para estar ahí al día para seguir aprendiendo un montón de cosas ¿no? el podcast e incluso y cualquier otro es otra parte buena también del trabajo yo por ejemplo estoy en una en una agencia de marketing y eso lo que hace es que que me fuerza a seguir aprendiendo conceptos y seguir aplicando cosas ¿no? y ver proyectos nuevos todos los días veo empresas no sé qué y con el podcast pues sería una especie de estoy pensando que siempre he pensado que igual no seguiría aprendiendo tantas cosas nuevas si no estuviera en la agencia pero por otro lado como tengo el podcast por ejemplo sé que eso también me obligaría a seguir aprendiendo a seguir haciendo cosas y tal entonces me motiva mogollón también a mí sí sí bueno pues yo me interesa saber sobre el wordpress bueno si quieres pregunta tú no 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 que justo iba iba a hablar yo porque no sabía si ibas a hacer la siguiente pregunta o sea que sí sí dale dale vale pues como esto se llama negocios y wordpress nos tenéis que contar pero con un poco más de detalle que ya habéis explicado un poco antes por encima pues como os metisteis en el mundillo de wordpress o bien en el mundillo del emprendimiento porque por ejemplo Antonio ha dicho no pues en la empresa y tal y me metí a aprender wordpress pero entonces tú ya sabías que esa página web estaba hecha con wordpress o no incluso tuviste que descubrir esto como está hecho que narices que no sé cómo va cómo fue esa incursión en el mundillo de wordpress pues vale le tiro yo yo me encontré estamos hablando 2015 una página hecha en wordpress yo nunca había bueno sí conocía wordpress miento porque en la carrera hacíamos blogs o sea hacíamos para ciertas asignaturas teníamos blogs conjuntos de toda la clase en wordpress.com ¿vale? donde íbamos subiendo nuestros proyectos semanales era como la manera de entregar el trabajo era subiéndolo al blog entonces yo ya conocía wordpress pero el .com solamente a nivel usuario de publicar autor conocía un poquito el backend de eso y entonces de repente me encuentro un usuario una contraseña un montón de notificaciones rojas muchísimas cosas que actualizar post-its que decían no actualizar Avada y eso es lo que me encuentro un tinglao muy gordo con un Avada modificado modificado con PHP o sea sobre o sea encima que Avada estaba mal por aquella época mal hecho con su constructor visual hecho solamente para Avada y tal modificaciones a pelo sobre el tema pues no me quedó otra que aprender empezar a entender el código yo nunca había visto nada de código empecé a entender o sea mediante visualización del archivo PHP pues empecé a entenderlo al por qué hace esto por qué hace otra cosa y luego como tenía un responsable de IT que el tío sabía mucho pues me iba dando pistas porque por ejemplo de repente me decían necesitamos que cuando alguien dé de alta un formulario de garantía compruebe que ese número de serie se ha picado en la máquina de salida de la empresa y entonces pues me iba diciendo me iba dando pistas pues por AJAX haces una la función en PHP te conectas por Javascript me mandas una solicitud conecto datos a este me mandas un Json a esta URL y yo te devuelvo si un true o un false y entonces el mismo me iba dando pistas para que yo fuera investigando por mi cuenta y fuera implementando y ese fue mi mi primer como decirlo mi primer acercamiento luego ya le pedía las copias de seguridad a ese que le pedía las copias de seguridad de hecho nunca tuve nunca he tenido ningún problema grave no nunca nunca he tenido ningún problema grave de tener que restablecer copias de seguridad me han llegado con problemas problemas de hackeos a millones pero yo en mis proyectos nunca he tenido ningún problema así y luego ya a raíz de hacer los cursos de boluda pues sí que empecé a aprender a hacer themes a medida y tal y entonces ahí donde pegué el salto a este otro proyecto que era un grupo empresarial de bueno que tenían un montón de empresas pero la principal era una una clínica estética de operaciones estéticas y otra de las ramas la más importante que eran FP privado o sea eran cursos de formación profesional sanitaria pero privados y entonces claro necesitaban ya tenían una web hecha en Joomla muy bien hecha muy bien optimizada pero necesitaban alguien interno que desarrollara todo un nuevo proyecto web y entonces ahí es donde me escogieron a mano una persona que iba conmigo a las meetups de WordPress en Murcia me dijeron necesito que te vengas conmigo voy a empezar este nuevo proyecto y quiero que te vengas conmigo y ya está y luego ya a raíz de ir haciendo esos proyectos grandes pues ya mi evolución fue esa tanto por cuenta propia como por cuenta ajena empecé a dividirme y hacía estos mismos proyectos para clientes también que como decíamos un poco al principio de bueno en la entrevista que hicimos en nuestro podcast de la escalera nosotros también mi captación siempre ha sido el boca a boca nunca he hecho una labor de prospección de buscar clientes siempre me han llegado por recomendaciones recomendaciones de eventos o recomendaciones de conocidos entonces nunca he hecho ese es uno de mis principales defectos o debilidades que nunca he hecho labor de prospección y lo tengo ahí como una espinita clavada y has hecho más igual proyectos grandes en el tiempo que se han conservado como buenas relaciones que muchos pequeños correcto correcto muy bien oye pasaste de 0 a 100 en wordpress porque dices no wordpress.com pues si ni siquiera instalarías plugins en el wordpress.com no se puede no se puede por eso ahora con los planes de pago si se puede pero que vamos que eso es como decir no pues si conocí a wordpress porque tenía un blogger sabes o sea no quiero decir no tiene nada que ver entre comillas mi norma a nivel profesional ha sido siempre decir que que sí y al día siguiente llegar con los deberes hechos o sea he funcionado siempre así tenía la suerte de porque yo cuando entré en esta empresa entré como diseñador gráfico en un estábamos en el departamento de marketing y digo como estoy trabajando yo en un departamento de marketing sin tener ni idea ni siquiera lo que significa marketing y entonces descubrí los podcast escuchaba sobre todo podcast de humor y en el buscador de podcast puse marketing y entonces con boluda en marketing online y entonces claro yo estaba aprendiendo marketing a través de los podcast gratuitos pero yo ya sabía que tenía ahí una herramienta entonces cuando la necesité la herramienta de o sea alguna formación sobre wordpress sabía que tenía boluda sus cursos y fue ahí donde empecé Enric ¿qué tal? pues aquí luego en las piezas de audio veréis que Antonio son así de largas ¿no? y las mías mucho más cortitas cuéntanos a ver tú y wordpress Pues mira yo empecé en wordpress como cliente en esta asociación que os comentaba al principio yo estaba de responsable de comunicación teníamos la necesidad de renovar un blog que teníamos como una especie de revista de actualidad ambiental y estaba toda hecha en aquel momento con mambo que ahora es Joomla y teníamos que hacer la renovación no teníamos muy claro y contratamos un diseñador un diseñador web y bueno pues empezó a hacer la renovación de la revista con wordpress y yo aluciné cuando él me estaba explicando cómo funcionaba cómo se preparaban los contenidos teníamos la web de la asociación hecha con código con unos programadores para cambiar un menú un ítem del menú siempre tenías que te acababan pasando siempre una factura y yo decía cada vez que tengo que llamar al programador son 150 euros claro y vi aquello y le dije y ahora esto el menú cómo lo vamos a tocar me lo explicó y tal y yo aluciné es que flipé era creo el 2015 o 2016 no recuerdo y dije ostras brutal y a partir de ahí pues empecé con este diseñador me fue enseñando a hacer algunas cositas luego me hice algún curso de Udemy normalmente no eran muy buenos también entré en la plataforma de Boluda y luego para mejorar mis conocimientos y profundizar un poco en los conocimientos pues con una plataforma que se llama Silico de Valley que es como un upgrade más allá de implementador y este ha sido el camino en el que he utilizado Wordpress a nivel técnico pues tengo conocimientos muy básicos me pasa un poco como a ti Janet yo soy de buscar plugins y buscar la herramienta y a veces pues puedes tocar un poco de CSS un poco de HTML pero tampoco nada del otro mundo siempre que puedo si hay que hacer otras cosas más complicadas pues bueno ya lo vemos y al final a mí con los clientes que me entran la mayoría de ONGs las webs son muy parecidas todas es raro que haya cosas extrañas algunas sí que tienen membresías o cosas extrañas pero al final es un ABC que está muy pautado y lo que sí que cambias es cómo expresas el mensaje la misión cómo creas la estructura de contenido si le das más peso a la actualidad si le das más peso a la captación o a los proyectos tú decías antes Janik que las ONGs normalmente tienen mucho contenido y es ahí donde yo doy el valor añadido a cómo expresamos todo eso pero la parte técnica al final es relativamente sencilla excepciones de algunas cosas concretas por ejemplo este blog que os decía pues la parte técnica sí que tiene un nivel de complejidad más alto y esa ha sido mi evolución y ahora por ejemplo cuando tengo más dudas suelo buscar soluciones concretas en el sentido pues te vas a un foro a ver cómo se hace casi todos los plugins hoy en día tienen documentaciones muy buenas cuando tienes dudas sobre alguna funcionalidad yo por ejemplo también utilizo Gravity Forms cuando no hay algo que sé hacer te vas a los foros o a la documentación y encuentras soluciones para casi todo sí es que claro en Wordpress tenemos la ventaja no tenemos una comunidad enorme hay un montón de recursos y la verdad que te permite aprender de esa manera de todas formas por lo que veo realmente habéis aprendido mucho de eso enfrentándoos a proyectos de clientes pero para vuestros propios proyectos Wordpress entiendo que lo utilizáis para vuestras páginas web pero antes tenéis algún proyecto o sea antes de esas páginas web ha habido algún proyecto cada uno por vuestra cuenta por separado que hayáis hecho habéis tenido vuestro blog o sea mientras estabais aprendiendo Wordpress me refiero a esa parte o no os dedicasteis a aprender con clientes con clientes y ha sido ahora pues a raíz de de ponerlos ya digamos de forma más independiente cuando habéis hecho vuestras páginas de marca personal o habéis hecho algún proyecto vuestro con Wordpress yo aprendí cuando estaba como responsable de comunicación de esta asociación cuando lanzamos esta revista ambiental a partir de ese momento todas las webs las empezamos a hacer con Wordpress ese no contratábamos al diseñador sino que nosotros internamente las creábamos las hacíamos con mejor o peor resultado pero ese fue el campo de aprendizaje con el propio yo trabajando como trabajador o sea estando contratado lanzando los proyectos de esa forma ha sido como más he aprendido y yo igual yo he centrado siempre en en el en el en el ámbito profesional por cuenta ajena sí que es verdad que yo por ejemplo mi primera web de marca personal me la hice en html luego ya la segunda que tuve en 2017 que es la que actualmente está en architect.com me la hice que es un theme un child theme de genesis y después de eso ya el proyectos he lanzado muchos he pinchado en casi todos el único que está funcionando bien a día de hoy es el de carta personalizada que es una página web que que mediante un formulario de gravity forms rellena el padre o la madre unos campos acerca del niño y entonces se genera de forma automática con gravity pdf pues la carta de de recogida del diente del ratoncito pérez o hada de los dientes o para navidades la respuesta de papá noel o o los reyes magos y entonces pues luego pues a lo largo de de dos años que llevamos ya con el proyecto pues hemos hecho muchísimo test a B mucho test de pricing a ver cuál es el pricing adecuado para el público hispanohablante no solamente España sino también mucho latinoamericano porque aquí dos euros puede parecer una tontería pero vete a Colombia y dos euros duelen y eso mucho 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 test mucha y mucho también ir pensando vale ya tenemos una masa crítica de clientes cómo podemos crecer el proyecto pues mucho cross-selling y mucho up-selling por ejemplo no solamente ya no solamente puedes comprar la carta sino que puedes comprar la carta puedes comprar el sobre puedes comprar el certificado de buen comportamiento puedes comprar la plantilla para que la rellenen tus hijos con la carta y tal entonces es eso es ir creciendo y nuestro plan para este año es meterle multidioma empezar a darle fuerte a inglés o sea todo el mercado anglosajón y francés y portugués contando con que tenemos ahí Brasil con un montón de clientes potenciales es muy importante toda esa parte de multidioma y orientarse a otros mercados muchas veces es que es importantísimo porque a veces tenemos proyectos que igual aquí son difíciles de encajar o vemos que avanzan igual más despacio igual de repente lo pones en inglés y es todo estoy pensando en Washo Toolbox por ejemplo que antes eran unos SVGs unas cartas hechas en JVG pero ahora que lo tengo todo pues más digitalizado ponerlo en otro idioma sería una tontería y realmente pues podría estar muy guay y haberlo a un mercado pues igual donde hay más potenciales clientes así que sí esa parte es muy muy importante venga Lías dale otra pregunta si quieres nada sí que estaba pensando que los dos han contestado más por el lado de WordPress así que si os parece contáis rápida y brevemente cómo fue ese primer emprendimiento o proyecto propio y cómo no sé si hay alguna cosa que queráis contar o qué es lo que más os costó hacer etcétera pues venga Enric a ver venga pues el primer emprendimiento fue a través de la cooperativa aunque tengo que decir que al final en una asociación en la que estaba te tienes que buscar mucho dónde encontrar fondos porque si eres pequeñita socios tienes pocos donaciones tienes pocos entonces buena parte de tu tiempo te dedicas a buscar subvenciones proyectos y acabas haciendo un aprendizaje de captación de fondos públicos casi nata porque si no es muy difícil es como te autoempleas al final aunque tengas una nómina o así si no consigues un proyecto a lo mejor tienes que salir porque no hay recursos para mantener tu posición y desde que estoy yo por mi cuenta en solitario porque al final tanto en la cooperativa como en la asociación pues al final vas acompañado y tienes compañeros que te pueden dar o pueden mejorar los proyectos en la parte en solitario yo creo que lo más complicado a nivel profesional es encontrar el tiempo para la captación al final tienes que encontrar un equilibrio entre los clientes que ya tienes que son los que tú ves que facturas que te dan día a día para no dejar de buscar porque esto con Antonio en el podcast lo decimos muchas veces el hecho de que tengas más o menos una jornada completa que tengas una serie de clientes más o menos asegurados siempre hay que ir haciendo captación por dos sentidos puede ser que algún cliente se caiga o pues por ejemplo en la pandemia yo me encontré que llevo muchas campañas de publicidad y me cayeron casi todas o sea marzo y abril pues la facturación bajó casi un 80% de un mes normal cuando la primavera en el sector asociativo tenemos como dos grandes momentos yo trabajo mucho con organizaciones ambientales entonces la primavera verano es un buen momento porque muchas hacen casals hacen colonias hacen muchas actividades educativas y luego las navidades pues que es un momento donde se hace mucha campaña solidaria claro si no tienes un flujo de clientes más o menos estable pues si se te caen dos o tres cuesta mucho luego de cero a cien es muy complicado entonces si tienes ya un poco de costumbre vas haciendo captación generando contenidos yo creo que ayuda y esa es la parte para mí más complicada equilibrar las horas que dedicas a los clientes y las horas que dedicas al proyecto propio en este caso pues Enric Cortiñas o CatCommerce y también que no suponga unas jornadas laborales maratoniana porque este año pasado pues 11-12 horas de trabajo mentalmente y físicamente pues es muy agotador y yo creo que hay que encontrar un equilibrio porque al final estamos trabajando yo siempre lo digo aparte de por los condicionantes de que mi pareja se fue y yo quería poder teletrabajar al final ahora como autónomo yo quiero decidir en qué proyectos trabajo y con qué clientes trabajo y si hay algún proyecto o cliente que no me satisface pues eso que se dice lo despido y listo o ya simplemente no lo acepto y claro si estás aquí no sé si la palabra sería esclavo porque hoy en día pues decir esclavo trabajas con un ordenador con calefacción aire acondicionado pues no es eso pero trabajar muchísimas horas pues tienes que encontrar un equilibrio que te tiene que compensar y eso es una de las cosas que yo este 2021 quiero hacer poner un poco de foco seleccionar muy bien los proyectos y que me aporten beneficio económico evidentemente pero también que me aporten como profesional que pueda aprender con los proyectos que pueda crecer con los clientes y yo sí que con mis clientes intento crear una buena relación no diré amistad porque al final pues eso es un poco más complicado porque tengas suficiente complicidad como para que a largo o medio plazo tengas una relación aunque se acabe la relación comercial y que me integre un poco como parte del equipo aunque sea un externo y una duda que tengo yo en vuestros proyectos ya de de marca personal y demás donde estamos hablando de que es muy importante muchas veces lo dejamos estamos ahí obcecados en crear contenido en trabajar las cosas técnicas y tal nos olvidamos de esa parte comercial y tal y se me viene a la cabeza que yo no sé si vosotros delegáis ciertas tareas o sea si tenéis otros recursos barra personas que que os realicen ciertas tareas por ejemplo yo que sé en el caso de youtubers por ejemplo se ve mucho los influencers que tienen su editor de vídeos no sé qué tal o sea la persona que le edita los vídeos la persona o sea vosotros contáis con algún tipo de cosas y si no es así lo valoráis en el caso de que de que os llegue demasiado trabajo demasiado pico de trabajo hacia dónde haréis esa delegación de trabajos mira si me dejas responderte yo durante la pandemia monté catcommerce que sería como una especie de yo lo monté con la idea de que la generalidad pagara formaciones y cursos y horas técnicas a pequeños comercios para que se digitalizaran yo lo enfoqué con esa idea como una especie de entrenamiento para ONGs copiando un poco lo en el país vasco ya tienen una especie de servicio de asesoramiento para pequeños comercios y yo fui a picar puertas del rollo vamos a intentar colocarlo al final que se ha convertido catcommerce pues en una especie de servicio bueno una especie no un servicio para crear tiendas online para pequeños comercios el 100% el 100% no pero bueno el 80% de los clientes que han entrado han sido así luego ha habido algunos temas de optimización campañas de publicidad pero eso un poco menor de mi idea también redes sociales pues yo le dije Antonio vamos mano a mano tú te dedicas tú técnicamente eres muy bueno lo harás muy bien lo harás muy rápido y yo me dedico más a la parte de gestión de clientes a hacer reuniones con ellos porque también eso bueno se me da bien y me gusta y en este caso por ejemplo podemos decir que yo le delego parte del trabajo trabajamos en equipo evidentemente y yo creo que es algo muy positivo como pequeño emprendedor o si estás solo poder tener estos complementos o por ejemplo a veces a mí me llegan cosas de branding y así que yo no tengo ni idea pues se lo delegas a un tercero con la ventaja de que el cliente tiene un solo interlocutor que eso al final siempre genera mucha confianza y tú eres capaz de dar más servicios y de más calidad que si lo quisieras hacer todo tú porque a veces veo algunas páginas de emprendedores no sé si lo hacen todo ellos la mía mismo se dice muchas cosas pero no lo hago todo yo pues me dedico más a la parte del marketing a la captación visibilidad online y luego pues cuando hay otros temas ya los delego y yo creo que es algo que no hace falta ni tener empresa porque al final Antonio es autónomo yo soy autónomo eso pues tú me facturas a mí yo facturo al cliente y al final creas un ecosistema que te permite dar respuesta a los clientes de forma más efectiva vamos que más que delegar pues eso el contar con compañeros como en este caso Antonio que Antonio ahora iba a hablar y antes ha escurrido el bulto de la otra pregunta del emprendimiento pero como bueno en realidad es que lo estaba pensando y fue de forma muy natural no es como esa gente que dice pues me voy a hacer emprendedor a ver qué tengo que hacer no es ah bueno pues voy a hacer este trabajo y me piden una factura ah pues voy a ver cómo va eso de hacerse autónomo pero bueno a mí bueno respondiendo primero a la de Janik yo también he considerado siempre que es más importante tener colaboradores que no gente a la que le mandas y ellos te responden sí que tengo actualmente una persona que me echa una mano en mis proyectos personales sobre todo en la parte de los nichos generar contenido y tal porque al final yo voy hasta arriba y entonces cuando quiero algo para mí para proyectos personales sí que lo derivo a una segunda persona cuando es tema de branding de tema de diseño gráfico tema de copywriting sí que busco colaboradores pero lo que decía Enric se genera más confianza sobre el cliente teniendo varios interlocutores para cada uno de esos servicios que no directamente a ti todo porque Enric sí que hace más tema de gestión de proyectos y él se ve envuelto en la parte de que tiene que controlar un poco de todo y se le da muy bien ese aspecto pero por mi parte no sé defender el trabajo de una persona que está haciendo una identidad corporativa o de una persona que ha escrito unos textos entonces prefiero delegar esa responsabilidad y sobre el tema de cómo inicié en el tema de los negocios pues en Así lo Hacemos el podcast al final vas aprendiendo de un montón de necesidades incluso también en el podcast de Boluda de todos los necesidades que tiene el meterse en autónomos el tener un buen gestor el hacer las facturas correlativas con numeración y tal yo cuando empecé a facturar ya tenía claras un montón de cosas que veo que muchas otras personas no tienen o sea el hecho de yo que sé de no emitir una factura hasta hasta que tienes claro de que te van a pagar no hay gente que en vez de emitir un presupuesto emite directamente una factura cuando ni siquiera te la han aceptado y luego tienes que hacer factura rectificativa porque ya has pasado otra factura consecutiva hay un montón de errores típicos en los emprendedores que yo me ahorré pero porque escuchaba mucha gente tener estos mismos errores en podcast y tal y mi mi andanza comenzó trabajando por cuenta ajena por esto que te va saliendo un proyecto que lo haces en B ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí no existe eso poco monto luego lo pasas por la por la hacienda en la declaración de la renta y ya está y todo solucionado y era y era empezar así hasta que llegó un día que dije bueno tengo varias fuentes de ingresos diferentes como autónomo es hora de darse de alta ya puedo pagarme mis autónomos y pagar a un gestor que no son el mío al menos no es barato y entonces ahí fue donde tiré millas al final el hecho de tener unos ingresos por cuenta propia aparte de los de cuenta ajena me permitió esta opción y en el trabajo anterior ya cuando tenía ciertos clientes estamos hablando de 2018 ya tenía un monto de clientes que me permitían yo lo que hice fue cuando ya tenía unos clientes por cuenta propia dije vale en cuenta ajena me bajo la jornada en vez de trabajar jornada completa y tener que estar 8 o 9 horas me bajo a 5 y media estos ingresos complementan de forma recurrente a los otros que son puntuales y de esa forma iba conseguir pegar el salto a a la cuenta propia y lo que me pasó es que el día 1 de abril de este 2020 lo que me pasó fue que de tener 5 o 6 clientes gordos recurrentes que facturaban bien a no tener ninguno o sea yo en rick lo que hizo fue bajar y yo me quedé a cero a cero y tuve que reinventarme empezar a lanzar proyectos propios empecé pero como pollos en cabeza y al final lo que mejor me funcionó fue aliarme con en rick en cat commerce y empezar a tirar desde ahí muy bien que cosas eso es como nos pasa como a nosotros pero al revés sabes como a mí chale el estudio ahora si vale pues yo tengo una una pregunta yánic si tienes tú yo creo que ya la última porque no sé cuánto tiempo llevamos 57 minutos o casi la última eso es venga rápidamente hablabais precisamente de colaborar vosotros dos y nuestro anterior episodio ha sido de gestión de proyectos y a mí me gusta todo el tema de la productividad de las herramientas y aplicaciones etcétera entonces que aplicaciones o incluso metodologías utilizáis para para comunicaros para gestionar las tareas etcétera etcétera ya más en la práctica tígale tú Antonio yo con Enric los proyectos que tenemos en conjunto los usamos hora.pm porque es la que utilizaba Enric yo cuando o sea yo siempre he sido de Asana desde que salió siempre he estado utilizando Asana y y esas son las dos herramientas principales que he estado utilizando intenté meterme en AirTable no me terminó de convencer sobre todo por el hecho de que tenía que aprender a utilizar una nueva herramienta ClickUp también es muy golosa es el hecho de poder tenerlo todo todo en el mismo sitio también es muy atractivo pero al final a día de hoy con calendarios y mails sinceramente aparte del hora pm pues te tienes que escuchar el episodio anterior mira yo justamente este este año que Antonio todavía no como no no me ha entrado proyectos no han entrado todavía proyectos no se lo he dicho he dejado de utilizar ahora porque el 70% de los clientes con los que trabajo asociaciones pedirles que entren a un gestor de tareas o así es casi imposible o sea y si ven un tipo ahora que todo está un poco más estructurado que tiene más les cuesta mucho en cambio Trello como es la herramienta no sé si de las más antiguas pero bueno a lo mejor de las más conocidas es más fácil entonces ellos van viendo la evolución aparte de que yo les pueda hacer una reunión puntual o un correo electrónico diciéndoles pues estamos en esta situación les es sencillo entonces este año he vuelto a Trello es como una herramienta que voy entrando y saliendo porque tenía un problema con hora que yo llevaba mi propia gestión de proyectos por ejemplo con Antonio llevamos en hora o yo mis propios proyectos pero luego había clientes que ellos internamente utilizaban ahora también hay teams pero bueno Trello y entonces internamente yo tengo que llevar un control de proyectos y aparte darle el report a cliente luego también tengo los que tienen Jira y estas historias bueno yo intento adaptarme un poco porque tengo organizaciones que son medianas y grandes que ellos tienen propios gestores de tareas entonces cuando tú haces algo como forma estaría como integrado en el equipo desde fuera muchas veces a menudo pues me obliga a llevar dobles proyectos y como lo que a la mayoría utilizan es Trello pues me he vuelto a Trello y lo combino ahora con Tugel para el tema del tracking de tiempo y de horas y Antonio me recomendó una herramienta que realmente me va muy bien yo lo que hago es los domingos a última hora de la tarde reviso un poco cómo está estado de proyectos y me planifico toda la semana y con esta herramienta con Trello eso es un poco complicado de hacer a nivel de calendarios y así Antonio me recomendó una herramienta que la estoy utilizando mucho y que me va súper bien muy sencilla tipo Todoist pero calendarizada que es al final con un Google Calendar te podrías tener lo mismo que es Twixu y entonces es lo que hago en Trello tengo el global de todos los proyectos y los domingos planifico toda la semana con Twixu es como me organizo ahora a mí es que Trello se me queda como muy corta tiene poca jerarquía y más que poca jerarquía poca flexibilidad en cuanto a no puedes poner distintas vistas no es fácil poner no sé pues las tareas que tienen tal etiqueta y que verlas todas en una vista al menos esa es mi percepción y justo has dicho dos herramientas que son bueno casi los tres nos faltaría una bueno que comentábamos el episodio anterior uno una para tener las tareas que sería el Trello otra que decíamos de calendario recordatorios fechas y tal que sería el Twix para ver sí que es útil para ver temas más de fechas que para el miércoles tiene que estar esta tarea bueno pues verla en un calendario no simplemente en una lista y por último la de comunicación que ya nos habéis dicho que entre vosotros utilizabais pues el email prácticamente y claro a mí me gusta mucho de ClickUp como decía antes Antonio que está todo integrado y dentro de las tareas puedes tener las conversaciones pero es más tiene vistas de chat que serían como canales de chat de tipo Slack etcétera etcétera bueno tiene un montón de funcionalidades pero bueno interesante saber esto y ahora Janik te toca acabar con una pregunta filosófica o así más profunda como la que nos han hecho ellos de ¿quién te inspira? ¿qué cosa te ha cambiado la vida? bueno ya nos han dicho que inspiremos nosotros bueno pues a ver filosófica no pero bueno sí que veo interesante hablar un poquito de este año que viene pues un poquito qué planes tenemos y hacia dónde van a ir nuestros negocios o qué planteamiento tenemos para este año qué cosas vamos a cambiar o cuáles son esos objetivos que nos hemos marcado de los que se puedan hacer públicos así que si queréis pues podéis comentar un poquito qué intención tenéis y luego el año que viene pues quedamos otra vez y nos decís si lo habéis conseguido pues nosotros grabamos hace dos semanas un episodio que era este el de objetivos 2021 ahí nos metemos con todo tanto objetivos profesionales como personales pero mi mayor objetivo de este año es foco es enfocarme e intentar reducir todo el ruido de todos los side projects cogerme solamente los que estén funcionando los que están que muchas veces como os pasa a vosotros el hecho de tener algo y de repente te viene a la cabeza uy debería de hacer algo para yo que sé para one shot y meterle unas horitas ay espérate que todavía tengo objet dance y me voy al otro entonces es quitármelos todos vale voy a analizar qué es lo que me has mejor me ha funcionado en 2020 vale este pues este en mi caso es carta personalizada vamos a meterle toda la gasolina que podamos para para que que crezca porque es un dime no te voy a decir quitar te lo piensas quitar no a pausar ni dejar de trabajar en ello sino que no estén ni siquiera pues en tu cabeza para que no te hagan ese ruido correcto correcto es quitar lo bueno de un proyecto online es que simplemente quitándote la de tu herramienta de gestión por ejemplo yo utilizo ay ahora no me acuerdo eso ostras manage manage wp vale yo tengo manage wp donde tengo todos mis wordpress pues te puedo decir que tengo 30 entonces me creo una nueva cuenta de manage wp y me dejo mis 3 principales y ya está y me olvido de lo demás y el ya lo flipo pero es verdad es una manera de enfocarte el que no estás pensando en eso en decir uy que tengo que actualizar si no los ves ahí en el manage no te va a dar por decir uy hace tiempo que no entro en el de no sé qué iba a decir una cosa que a veces hemos comentado es como el telegram que imagínate las notificaciones pues ahora estoy trabajando y no voy a contestar a nadie vale pero ya el hecho de que lo veas ya tu cabeza no es la misma hay que intentar no verlo siquiera volvemos al tema este de los hábitos hay un estudio que dice que el hecho de tener el móvil cerca te provoca que de vez en cuando yo por ejemplo no tengo notificaciones pero tengo el móvil cerca y yo veo las notificaciones del whatsapp solamente cuando entro pero cuando tengo el teléfono cerca o encima de la mesa me provoca que vaya de vez en cuando a ver si me han escrito hay una opción que es ponerlo en un cajón y entonces al no verlo te acuerdas menos y luego la mejor opción de todas es tener el móvil en una habitación separada que yo como lo tengo conectado con la pulserita esta inteligente si tengo una llamada y tengo que cogerlo me suelta me salta la pulserita y entonces sé que tengo que ir a cogerlo pero el resto de notificaciones no eso es una manera de no distraerte a ver cortiñas ¿cómo vas a arreglar el mundo este año? a ver mira el mundo este año yo me también voy en la línea de Antonio de foco y yo tengo como una cartera de clientes es por la parte de asociaciones y empresas sociales más o menos estable me siguen me van entrando presupuestos y así pero esos serían proyectos más puntuales pero luego tengo clientes que los tengo casi todo el año este año por ejemplo quiero dejar uno de los proyectos y entonces tendré que ver cómo compenso ese proyecto que quiero dejar pero mi objetivo es potenciar la parte de los asesoramientos porque al final es una hora en la que podría haber muchos clientes diferentes con necesidades diferentes potenciar esa parte de asesoramientos y luego me gustaría lanzarme a la formación no tanto como por ejemplo tú tienes Janik con una membresía o así sino más algo tipo workshops que sean en directo públicos reducidos para temas concretos porque creo que también tiene me puede venir bien para ir viendo diferentes situaciones también para difundir mi mi proyecto y que sea más conocido y al mismo tiempo generar ingresos ya de vez en cuando hago formaciones por ejemplo el año pasado hice unas formaciones con unas administraciones públicas ya me van haciendo pero no lo potencio mucho la verdad es que casi ni lo destaco ni lo busco y uno de mis objetivos este año pues es ir a buscar un poco más ese tipo de proyectos y en CatCommerce ahora cuando estábamos hablando ya es algo que me ronda la cabeza hace unos días pues mi idea sería centrarlo todo a comercio electrónico creación de tiendas online en WooCommerce y olvidarme de otras historias y si entran dos tiendas online al mes pues dos tiendas online si entran una a una y tenerlo ahí pero sin tampoco dedicarle mucho esfuerzo entonces es un poco más difícil porque al final si no le pones gasolina a una cosa es difícil que vaya tirando pero bueno ya tenemos ahí una base de datos bastante buena porque conseguimos salir en un par de newsletters bastante potentes y así y bueno pues si se me cae un poco la parte de asociaciones a lo mejor le pongo un poco más de gas a catcomers pero en principio focalizar en enriccortiñas.com en asesoramientos y formación sería el objetivo 2021 bien bien mientras estáis ahí jugando con dos facetas y no con seis o siete yo creo que más es difícil no sé si lo sabéis pero boluda se vende así sim Antonio el otro día en broma decía crear crecer no monetizar o monetizar y vender pues a lo mejor esa es la estrategia hacer crecer una cosa para luego vendértela ya te digo sí sí oye antes de que terminemos rapidísimamente la respuesta si puede ser oye las páginas web ¿cómo hacéis? en el sentido de underscores y maquetas de cero ¿utilizáis más GeneratePress algún tema en concreto ¿utilizáis Elementor? ¿utilizáis Visual Composer porque tenéis un problema? o sea ¿cómo ¿cómo hacéis? así en rápido Astra Gutenberg o Astra Elementor ¿vale? y yo Astra Gutenberg Astra Elementor y GeneratePress también es como mi sim también preferido ¿vale? muy bien muy bien a mí Astra me gusta mucho para cuando precisamente cuando no tengo cuando no quiero o no tengo que usar igual Elementor o otras cosas no personalizar demasiado digamos no personalizar sí pero no a medida y Astra mola porque tiene un montón de opciones la verdad que está está guay muy bien pues si quieres añadir algo más Elías si no pues vamos despidiendo diciendo pues todas las web de todos nosotros pues al spam venga pues a ver hacer un poco de spam pues podéis escucharnos también bueno quincenalmente en nuestro caso en laescalera.pro y a mí personalmente de vez en cuando escribo en antoniosánchez.pro ahí vais viendo pues muy mi locura mis intentos fallidos y lo voy todo redactando bueno todo no pero sí que lo más importante intento dejarlo bien reflejado ahí en mi blog personal y a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y en catcommerce.cat Muy bien pues a nosotros nos podéis encontrar en elíascortiñas.pro y en la maquina de branding.com básicamente y donde podemos encontrar este podcast pues ya lo sabéis en negociosurp.es donde por supuesto os invitamos a que dejéis vuestros comentarios a que echéis un vistazo a los artículos que ponemos con todos los enlaces y todo eso y creo que nada más creo que nada más espero que os haya gustado esta entrevista y que nada pues nada mis mejores deseos para vuestros objetivos para todo el mundo que tenga proyectos entre manos y que y que tienen la propia la entrevista contraria en el podcast de la escalera eso es verdad tenemos la entrevista al contrario una entrevista nos preguntan a nosotros a ellos y a mí pues acerca de cosas parecidas a las que hemos hablado ahora en la escalera así que ya estáis ahí yendo también a visitarles yo antes de que nos vayamos puedo decir una cosa claro que ha sido un honor que nos invitéis a vuestro podcast después de que hayáis sido ahí nuestros referentes estoy muy contento de poderos haber puesto también rostro y charlar con vosotros que siempre hemos hablado en digital a través de telegram o mensajes pues estar aquí este ratito con vosotros ha sido muy agradable pues fantástico muchas gracias pues nada hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias a todos y nada nos vemos en el siguiente episodio negocios y wordpress hasta luego agur chao esperaba un yogur joder con la ¡Gracias!